hola amigos podcaster continuamos aquí en agro expo futuro este es nuestro último día y en esta ocasión en voces carval nos vamos a tomar un buen café hablando de temas muy relevantes no sólo para carval sino en general para el agro colombiano y para hablar de este en este primer tema que tiene que ver con todo el mundo de las abejas los polinizadores nos acompaña estefano plaza tiene la profesional de medio ambiente de carval y quien le da un gran apoyo a todo el tema agrícola de la compañía hola estefi cómo estás el día de hoy y antes de empezar hablando del tema quisiera que nos cuentes brevemente quién es estefani plaza hola juan muy bien súper contenta de estar el día de hoy aquí bueno estefani plaza es una administradora ambiental amante de la naturaleza y del cuidado del medio ambiente aquí en carval que proponiendo y moviendo todo lo que sea relacionado con el cuidado protección del medio ambiente y la sostenibilidad es decir primero que todo muchas gracias nuevamente por estar aquí y por tomarnos este buen café hablando de temas demasiado importantes y bueno para empezar hablando quisiera entrar en materia vamos a un tema que en este caso es todo el tema de sostenibilidad de alguna forma y como carval está impactando precisamente con un concurso que a futuro quiere volverse programa cierto cuéntanos un poco qué es polinizando así es bueno en carval hablamos de cuidar la vida responsablemente es uno de nuestros propósitos principales preservar y conservar la vida entendemos que los polinizadores especialmente las abejas juegan un papel fundamental en el cumplimiento de este propósito es por eso que nace polinizando ando polinizando ando nace como una estrategia de sostenibilidad corporativa la cual va alineada a los objetivos de desarrollo sostenibles precisamente ese objetivo de desarrollo número 15 que nos habla de la conservación de la biodiversidad bueno esta iniciativa busca la conservación y el cuidado de los polinizadores especialmente de las abejas porque entendemos que sin las abejas no vamos a tener vida o un futuro ya que nos ayudan a tener una biodiversidad un sostenimiento de la vida y unos cultivos mucho más prósperos es muy importante lo que dices porque de alguna forma como lo mencionaste al inicio si carval tiene un propósito que es ese el cuidado de la vida responsablemente pues hay que ser coherente y creo que aquí se empieza a trabajar en temas que aportan precisamente a este propósito y mi siguiente pregunta es precisamente cuál fue la necesidad o situación puntual que aporta ese nacimiento como te digo y quisiera que nos cuenten aquí un poquito es un concurso inicialmente pero que en el tiempo se se va a convertir en es un programa que apoya a todo eso que mencionaste de sostenibilidad un curso nace inicialmente en el año 2022 nosotros como carval vemos la necesidad de cuidar y proteger los polinizadores especialmente las abejas porque entendemos pues su importancia dentro del medio ambiente bueno es un desafío porque es desarrollar todo un protocolo inicialmente dijimos bueno vamos a apoyar a los apicultores también con algo tangible porque entendemos que no solamente las abejas son importantes sino también mirar qué hay detrás de ese cuidado de las abejas o quién está detrás del cuidado de las abejas y son precisamente los apicultores entonces en el año 2022 decidimos entregarle insumos apícolas a un apicultor del valle del cauca afortunadamente hemos logrado ampliar nuestro rango de acción nuestro nuestro concurso hacia otras zonas del país hacia el eje cafetero inicialmente entonces bueno ver qué hay personas que se interesan por el cuidado y que nosotros podemos apoyar a estas personas nos motivó muchísimo para poder empezar a una iniciativa que nosotros dijéramos bueno vale la pena posteriormente las otras dos versiones si decidimos en la segunda versión decidimos bueno vamos a conocer cuál es el verdadero trabajo que realizan los apicultores que hay detrás y dijimos bueno por qué no lanzar una convocatoria donde ellos nos muestran realmente qué es lo que hacen cómo lo hacen cuál es ese trabajo que hacen las abejas para tener una conservación una biodiversidad y por ende un sostenimiento de la vida y de los cultivos entonces ahí se lanzó una convocatoria para los años 2 y 3 donde realmente pues pudimos ver unos vídeos maravillosos donde nos muestran cuál es su trabajo pues precisamente allí va con la siguiente pregunta y es cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de las convocatorias cuéntanos qué es que se les entrega a ellos cuando cuando listo llegan a una fase final tengo entendido que llegan a una fase final y van y nos visitan a estas sedes en la copia cuéntanos cómo es todo el proceso que se prepara para ellos sé que se les da capacitaciones cómo es todo este proceso a la hora de ya llegué a la final bueno así es como lo mencionas el concurso nace en el 2022 le entregamos el premio al apicultor pero pues básicamente fue como digamos algo de selección visualizamos digamos la persona que lo necesitaba y bueno se hizo entrega del premio pero nosotros identificamos la necesidad de visibilizar el trabajo del apicultor o sea qué hay detrás de ese cuidado de esa protección de las abejas entonces en el 2023 decidimos lanzar el concurso para que los apicultores nos enviaran un vídeo y en el vídeo pues nosotros poder identificar cuáles eran sus formas sus maneras de cuidar las abejas cuál era su interés principal también en el cuidado de las abejas porque hacen este trabajo bueno en este momento solamente estábamos en el valle del cauca en la región del valle del cauca entonces el alcance pues fue un poco limitado sin embargo para este año nosotros dijimos bueno vamos a hacer que esto crezca y que esto sea cada vez más positivo entonces decidimos a través de ese concurso que lanzamos crear diferentes lineamientos directrices para que los apicultores nos enviaran el vídeo que pasa decidimos que el valle del cauca se nos quedaba corto así que el eje cafetero entró este año en nuestro concurso entonces así nosotros recibimos una cantidad de vídeos que no te imaginas los apicultores felices de contarnos sus iniciativas y bueno felices porque vimos el impacto tan grande que estamos generando fue una mayor afluencia de personas de vídeos que nos llegaron lógicamente en relación al año anterior entonces este año con esos lineamientos que te menciono hicimos una preselección porque como te digo fueron muchísimos los que decidieron aceptar nuestra invitación entonces con esa preselección teniendo en cuenta sus lineamientos nosotros invitamos a los apicultores a que conozcan nuestra casa matriz en Cali entonces van a estar acompañándonos próximamente ¿por qué? porque nosotros dijimos bueno hay que mostrarle a todos cuál es el trabajo que ellos están haciendo entonces en aras de esto nosotros vamos a realizar una feria de apicultura y vamos a realizar una premiación vamos a realizar algunas otras actividades de capacitación de fomento de uso de elementos de protección personal porque en algunos vídeos vemos esto no que muchas veces es precaria la situación que ellos tienen y también nosotros por eso decidimos tener esta iniciativa porque así también contribuimos con el cuidado y la protección de ellos sabiendo que nos están brindando la oportunidad de tener más vida, más biodiversidad y tener una sostenibilidad de la vida bueno Stefi y ya para ir cerrando este maravilloso podcast que toca un tema que en lo personal me encanta y quisiera preguntarte de cara al futuro ¿qué visualizan ustedes con Polinizando Ando? lo mencionamos al inicio, nace un concurso pero su meta es volverse un programa de sostenibilidad de alguna forma también ¿cuáles son esas metas que tienen ustedes hoy o cómo se visualizan? bueno Polinizando Ando creemos y aspiramos que en un futuro tenga un crecimiento tan exponencial que podamos aplicar como un programa de sostenibilidad que seamos una clave fundamental en el crecimiento apícola en todas las regiones del país bueno esto a largo plazo lógicamente pero pues realmente lo que buscamos también es visualizar y que todos entiendan o entendamos que el papel de las abejas para la sostenibilidad de la vida los cultivos y la biodiversidad que por ende nos va a garantizar una seguridad alimentaria se vea, se vea esa importancia pero no solo esa importancia de las abejas sino también el trabajo que hay detrás de todo el cuidado que ellas tienen el trabajo de los apicultores y el valor que ellos merecen tener en esta sociedad les agradecemos a todos los que nos escuchan y nos ven y les recuerdo que si quieren revivir este capítulo lo van a poder hacer de dos formas la primera en nuestro canal de youtube como Carvalcore y la segunda en nuestro canal de spotify Voces Carval porque juntos vamos más allá